Un problema de salud pública que se ha presentado en Nogales con mayor frecuencia en los últimos años y que no se ha atendido con mayor amplitud es el de la riquetsiosis. En esta frontera son ya seis los casos estudiados en el Hospital General de Nogales, dos de ellos con resultados positivos, de los cuales uno cobró la vida de una persona en este año. Hemos estudiado alrededor de unos seis casos, pero nos han dado positivo todos de ellos. La riquetsia, la bacteria, se la transmite la garrapata al morderla al individuo. Si la garrapata está infectada, entonces transmite la bacteria al humano. Ha habido defunciones por producto de esta enfermedad. ¿Aquí en Nogales? Aquí en Nogales. Es un problema de salud pública que no lo hemos visto en toda su amplitud hasta la fecha, pero inclusive nuestra idea era manifestar a los medios para que la persona esté alerta. Hemos encontrado que existe el antecedente del perro infestado, existe la madura, incluso hay niños que les hemos encontrado la garrapata pegada ahí, pero tampoco es un requisito el que tenga la garrapata o el antecedente, nada más con la manifestación. Comenta el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, que aunque son pocos los casos de riquetsia presentados recientemente, la enfermedad ya se suma a los principales padecimientos que se acentúan en la región, por lo que se han intensificado las labores de prevención en coordinación con la Asociación Binacional Sonora Arizona. El verano las enfermedades de diarreas, pero pues hay muchos padecimientos que se ven aquí, estamos viendo mucho la cuestión ahorita, la cuestión de la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas. Afortunadamente casi no tenemos casos de riquetsiosis, son muy pocos los casos que se llegan a presentar. Aquí creo que tuvimos uno o dos casos en Nogales, uno en Agua Prieta, pero en las demás partes, por ejemplo en Magdalena, Santana, no hemos tenido ningún caso. Hay que tener mucho cuidado con los animalitos, con los perritos ahí, porque son los que de alguna manera tienen los animalitos las garrapatas y son los que transmiten este tipo de enfermedades. Se trabaja en eso, se trabaja en coordinación, precisamente tenemos esa Asociación Binacional, que es Arizona Sonora, y se trabaja en forma coordinada para ver todo este tipo de problemas. Se alerta a la población a sumarse a las medidas preventivas en esta frontera, así como dar atención inmediata en caso de manifestar alguno de sus síntomas. De inicio no lo podemos ver, vemos nada más que el niño tiene fiebre, sin ninguna explicación, que le duele la cabeza, pero que tiene mucho dolor de músculos y articulaciones. Y por el cuarto día empieza el exantema, que le llamaba, o sea las manchitas parecidas a la varicela. Primero como el sarampión, después se hacen como si fuera varicela, posteriormente se hacen purpúricas o moradas. Si el tratamiento se inicia antes de los cinco días de haber iniciado el cuadro, tiene muy buenos resultados. Si se inicia después del séptimo día, es muy difícil que tengamos éxito. Y los padecimientos se complican al grado de que las defunciones han ocurrido cuando el tratamiento se inicia en forma tardía. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.